Síguenos en Facebook, Instagram y Youtube. No tenía trabajo, había terminado mis pequeños estudios que había hecho y vine, digo, voy a España, vine con un grupo de amigas para ver qué podíamos hacer y de hecho teníamos la intención de volver. A los dos años así yo ya me quería volver, pero mi madre me decía, digo, las cosas estaban yendo muy mal, que me buscara la vida aquí, pero yo me quería volver, quería volver. María Ángeles, ¿vienes a España quizá porque compartíamos idioma y eso facilitaba tu presencia aquí? Desde luego, desde luego. No hubiera podido ir a otro sitio porque el problema lo tenía ya de principio de idioma y España me era más fácil venir por el tema de idioma. Compartimos idioma, pero sabemos muy poco los unos de los otros, ¿no? Sobre todo nosotros de vuestra realidad. Totalmente. Guinea, a pesar de compartir el idioma, Guinea es una totalmente desconocida para los españoles. Sobre todo para los españoles de apía porque si hablamos de los gobiernos sí que conocen Guinea y algunos han colaborado para mal con ella, con la situación. En la Junta de Portavoces, ¿por qué te dirigiste a ello? ¿Qué querías decirles? Pues quería que se supiera, que se supiera que aunque yo vivo aquí, me he integrado bien aquí, trabajo aquí, he tenido a mis hijos aquí, me he casado aquí en esta ciudad hace muchos años también. Y quería, porque yo llevo años luchando junto con mucha gente sobre la situación de Guinea. Intentaron denunciar y quería dar voz a esa situación para que donde yo vivo sepan que ahí Guinea está pasando eso. Me decías antes de entrar en la antena que hace mucho tiempo que tú querías expresar tu voz al aire, ¿no? Y que se contase tu realidad, pero estabas condicionada por tu padre. Porque tu padre vivía todavía y tú decías, si yo hablo, lo pagará él. Exacto. ¿No? Sí, sí, porque es así. Si yo hablo, lo hubieran pagado con mi padre. Y cuando muere mi padre, no tardo ni un mes. No tardo un mes, enteramos a mi padre y empiezo a denunciar la situación de Guinea. Tú has elaborado un texto que quieres que conozca la opinión pública mirandesa, porque ese texto define bastante bien qué está pasando en tu país. Porque Guinea sigue siendo tu país, ¿no? Exactamente, Guinea sigue siendo mi país. Pues, cuéntame qué es lo que quieres decir en ese texto. Cuéntanos sobre todo. Exactamente. Activistas políticos y pro derechos humanos de Guinea Ecuatorial venimos denunciando una serie de situaciones que están siendo pasados por alto. Ya no solo por el gobierno y las autoridades españoles, sino también por la comunidad internacional en general, que hace caso omiso cada vez más a nuestras quejas y denuncias. Vamos a poner en antecedente a la gente de lo que hablamos. Guinea Ecuatorial es un estado independiente desde el 12 de octubre de 1968. Un acuerdo irónicamente firmado por el difunto Manuel Fraga y Ribarne. Hace que desde entonces, hasta la actualidad, nuestro país se ha convertido en tierra de nadie. El primer presidente, Francisco Macías Nguema, dirigió con mano dura durante 11 años. El 3 de agosto de 1979 hubo una revolución en el Palacio Presidencial. El sobrino de Macías, el teniente coronel Teodoro Obianguema Basou, derrocó a su tío. Desde entonces, hasta la fecha, han transcurrido 45 años. 45 años que han servido para convertir al país en un estado que sufre toda clase de precariedad. Las necesidades básicas, como la alimentación, la educación, la sanidad, viviendas dignas, electricidad o agua potable, brillan por su ausencia. Pero todas esas precariedades son un caso menor, puesto que las violaciones de derechos humanos están a la orden del día. El abuso de poder es cada vez más incontrolable y de manera extrema hacen de la vida de la población un auténtico infierno. Hablamos de casos serios y recurrentes de secuestros, detenciones arbitrarias, encarcelamientos inhumanos, torturas y asesinatos al más alto nivel a la gente indefensa y amedrentada. Hombres, mujeres y niños que son constantemente intimidados, humillados, extorsionados, pisoteados, etc. Por el mismo gobierno que se supone que debe protegerlos. En estos momentos se han dado nuevos fenómenos sociales. Uno es el secuestro de menores a los que después mutilan sus órganos para su posterior tráfico e ingesta satánicos. Otro son los maltratos psíquicos y físicos a mujeres por reclamar sus derechos como sus puestos de trabajo, salario o por simplemente rechazar a ser violadas sexualmente. Actualmente nadie está a salvo a ser víctima de estas alemanas, a excepción de sus más fieles acólitos. Lo que demuestra que el terrorismo de Estado en la República de Guinea Ecuatorial es un hecho. A pesar de estar puesto en conocimiento de las organizaciones defensores de derechos humanos y de la élite internacional, pero desgraciadamente a día de hoy no hay respuestas claras que ayuden al pueblo a deshacerse de dichas prácticas criminales. Guinea Ecuatorial es un país que también pertenece a este mundo. Al igual que otros países, estaría bien que nos brindasen la oportunidad de ser escuchados y que nos ayuden a fin de solventar esta problemática y asfixiante crisis social provocada por una familia y amigos. María Ángeles, estamos escuchando al Negro Bey, carta al presidente. Explica perfectamente bien en cuatro minutos la realidad que está viviendo el país. La verdad es que hace una radiografía perfecta, ¿no? Exactamente. Por eso he elegido esa canción. Por eso quería que esta canción estuviera hoy en este programa. Los que torturan, entonces volvamos en desesperación. Abunda, señor presidente, yo no soy un político. Nunca quise ser presidente. Quiero que me explique. Los habitantes del Sáhara tienen la sensación de que les hemos abandonado a los españoles. ¿En tu país pasa exactamente lo mismo? ¿Hay una sensación de abandono por parte de España? Sí. Hay un claro abandono a nuestra causa. El gobierno español y las instituciones tienen abandonado al pueblo guineo-ecuatoriano. Pero sí arropan al dictador, al régimen, a sus hijos, a su gente. Eso sí que nos indigna muchísimo. Alguno de los hijos de Don Bian en Guema se pasea tranquilamente por España y vive a lo grande aquí, ¿no? Y vive a lo grande. De hecho, hay uno que está ahora en busca y captura por secuestros. Lo están llevando en la Audiencia Nacional y secuestraron a cuatro opositores aquí en España. Lo llevaron a Guinea. Uno le asesinaron, Julio Mamá Mefumán, y en este caso lo están llevando en la Audiencia Nacional. O sea, me estás diciendo que incluso la gente que vive fuera del país es perseguida. Por supuesto, no estamos a salvo por estar fuera. Por estar fuera de Guinea y denunciar la situación de Guinea no significa que estemos a salvo. Aquí nos pueden venir, y de hecho lo ha pasado, hay gente guineana que viven en Italia, que fueron secuestrados en Italia. Otros cuatro españoles que fueron secuestrados aquí en España en 2019. ¿Qué respuesta recibiste del Ayuntamiento de Miranda cuando de la Junta de Portavoces tras tu intervención? No fue una respuesta como tal. La cosa era que me escuchasen y que me brindaran, porque la alcaldesa, la verdad, fue muy amable. Me preguntó si quisiera hacerlo comunicado por la prensa y yo le dije que sí, que yo estaría dispuesto y mi objetivo era que me escucharan. Y sí que me escucharon y pidieron mi teléfono para posible contacto o lo que pueda necesitar. Y sí estuvieron muy atentos, muy amables, muy buenos, se portaron muy bien conmigo, la verdad. ¿Os hemos integrado bien? ¿Estáis a gusto en Miranda? Estoy a gusto de Miranda. Mi marido no es de Miranda, es vasco, pero yo estoy a gusto. Tampoco tú eres de Miranda, ¿eh? Originariamente, aunque ya te sientes mirandesa por los cuatro costados, ¿no? Yo sí me siento mirandesa. Y me decías que tus hijos también, ¿no? Sí, mis hijos sí, mis hijos han nacido aquí, sí. ¿Qué pretendes, María Ángeles? Que sepamos, que conozcamos la realidad, que presionemos a un gobierno para que no dejen tirada a tu pueblo. ¿Cuál es tu pretensión exactamente? Necesitamos dar voz a la situación de Guinea, porque hay gente muriendo, entre ellos niños. Necesitamos, los que estamos aquí, necesitamos, nuestra Constitución refleja que podemos manifestar pacíficamente, libremente en las calles. El dictador Carabés que ha querido ha hecho llamamientos a la disidencia. Y cuando la gente ha ocurrido, los ha fulminado. El último está ahora desaparecido en uno de sus cárceles y no se sabe dónde está. Hemos escrito cartas a la ONU, porque Guinea Ecuatorial es miembro de la ONU, para poder brindarnos un apoyo, un respaldo, de poder irnos a Guinea y poder manifestar para que ese clan, porque es un clan, salga de nuestro poder. Porque son muchos años sin hacer nada. ¿Cuántos años hace que tú no vas a Guinea? La última vez, como he hablado antes de la muerte de mi padre, fue en 2017. O sea que llevas el país además muy muy dentro. Te llevas muchos años aquí, pero tú cuando te levantas cada día, tú miras para Guinea, ¿no? Total. Es decir, tu primer pensamiento es Guinea, ¿no? Sí. ¿Te quedan amigos, te queda familia allí? Sí, amigos, familia, pues lejanos, porque tampoco puede tener contacto, porque sería ponerles en peligro. Y los guineanos en España habéis tejido una red de complicidad entre vosotros, os llamáis, estáis en contacto, hacéis algún tipo de actividad conjunta. Sí, 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 hacemos manifestaciones, nos quedamos para hacer unos escritos, organizaciones, y sí, sí, hacemos cosas, estamos unidos, sí. Y a Miranda, tú le has contado, tu entorno más inmediato, tus amigos, la gente con la que participas cada día, ¿le cuentas de dónde viene lo que está pasando allí? Sí. ¿Se interesan por lo que tú les cuentas? Sí, 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 muchos me siguen por las redes sociales, porque hago vídeos también reivindicativos de denuncias, y me siguen, me apoyan, sí, sí. Y supongo que la gran sorpresa es lo que me decías antes cuando te decía un político, yo no sabía que eso estaba pasando en tu país. Sí, me lo dijo. Eso te pasara mucho, ¿no? Sí, muchos me dicen eso, yo no sabía que esto pasaba, de hecho me lo dijo un político en el ayuntamiento que no tenía ni idea de la situación de Guinea, entonces, pues es, por eso es necesario que se ponga voz a la situación de Guinea, porque lo necesita. Recuerdo que hubo mucha polémica en un momento hace unos años cuando un cantante Julio Iglesias fue a cantar para Obian y le cobró dos millones de dólares por la actuación de una noche, ¿no? Sí. Y además eso cuando se supo indignó mucho al país porque dos millones en manos de los desheredados hubiera significado muchísimo, ¿verdad? Recuerdo que se levantó una polémica tremenda, ¿no? Sí, 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 porque y Julio Iglesias y todos los, y muchos ministros, exministros del partido de PSOE también desfilan en Guinea con la base de mucho dinero. ¿Qué queréis conseguir en el futuro? ¿Democratizar el país? Es evidente, ¿no? Sí, democratizar el país. Pero no tiene buena pinta, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo no tiene pinta, pero si trabajamos y recibimos ayuda adecuada, que es lo que necesitamos, no los verdugos, y sí se puede llegar a ser, porque es un país muy pequeño. Lo que pasa es que hay un pequeño problema, es que en Occidente vivimos muy bien extrayendo los recursos, especialmente de África, durante mucho tiempo de América Latina y ahora de África. Y a veces yo creo que en Occidente nos convienen incluso esas dictaduras, ¿me entiendes? Claro, eso es. Bueno, estoy seguro, ¿no? Sí, sí, estoy seguro, es evidente. Es evidente que nos conviene esas dictaduras para extraer los recursos, ¿no? Totalmente. Ese es el problema. Por lo demás, el país es espectacular, ¿no? Es precioso. Es un país precioso. Tiene todo lo que un país puede tener para ser bonito. Tiene recursos naturales. Recursos naturales. Ese es uno de los problemas. Exactamente. Tiene mar, tiene tierra, tiene árboles, tiene zonas verdes por todas las partes. Precioso. ¿Te gustaría volver a vivir a tu país algún día? Me encantaría. Pues María Ángeles, gracias por tu testimonio. Por compartir con los oyentes de la cadena SER una ciudadana más de Miranda. Gracias. Y es que nos quedamos con el Negro Bey que, como decía, yo creo que explica muy, muy bien de lo que hemos hablado. Totalmente. Hasta cuando quieras. Gracias. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.